Con el auspicio del Grupo Digama. Bien, ya estamos listos ahora en Perú Construye para hablar de construcción. Esta semana hemos querido entrevistar, estará con nosotros la Subdirectora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Denise Mirales, para conversar sobre obras por impuestos, un tema realmente muy importante, que además está dando una salida, una opción de salida a este sector, porque el capital lo tenemos. Bien, tras la pausa, venimos con esta importante entrevista. Minpro 2015, el evento minero de compras y logística más importante del Perú. Participe en la rueda de negocios entre mineros y proveedores del 25 al 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines. Haga negocios con el sector minero. Adquiera su stand en www.minproperu.com Bien, nos encontramos con Denise Mirales. Ella es directora de Proinversión. Bienvenida, Denise, al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Perú Construye. Denise, hemos recibido muchos mails con respecto a nuestros televidentes, con respecto a obras por impuestos. Quisiera, para empezar la entrevista, que nos expliques un poco a todos en qué consisten las obras por impuestos para ya luego entrar a la parte un poco más de fondo. Perfecto. Ok, bueno. Obras por impuestos es un mecanismo que ha creado el Estado peruano que ayuda a reducir la brecha de infraestructura con el apoyo de la empresa privada. Los gobiernos regionales y locales priorizan una obra que puede ser ejecutada por la empresa privada, obviamente con una reducción de tiempos y con una mayor eficiencia. Por tanto, la población va a tener una obra realizada de una manera rápida, con calidad, la va a recibir el año, digamos, cero y la puede pagar a partir del año siguiente de recibida la obra con descuentos limitados cada año. Los descuentos limitados son del 30% de lo que recibe cada entidad por cano. Así, pues, asegura su ejecución de otros proyectos de inversión pública. En el caso de minería, por ejemplo, han habido casos muy interesantes de obras por impuestos, donde realmente pasa que a veces, en muchos casos, las empresas mineras pagan sus impuestos, pero no se ve reflejado en obras porque el gobierno a veces no lo ha ejecutado. En el caso de obras por impuestos ayuda mucho a esa percepción de la población. Claro. Para la empresa privada la obra por impuestos es muy importante porque le permite darle un destino a sus impuestos. Todos pagamos impuestos, como dices, pero van a la gran bolsa donde se ejecutan diferentes obras de infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, la empresa privada que ejecuta proyectos puede decir, bueno, mis impuestos construyeron tal colegio, le cambiaron la vida a tal población porque ahora tiene agua y saneamiento, temas de irrigación. El rubro es muy amplio y en el caso de las empresas mineras también han financiado diversos proyectos que han cambiado la manera de vivir de muchas personas. Y la percepción de la gente también, porque llega la obra realmente, que es lo que se necesita. Este año, ¿cuántas obras por impuesto? ¿Cuáles han sido las más importantes? Este año tenemos 130 millones de soles en 23 proyectos. Es un número, digamos, menor a los años anteriores, pero que tiene la motivación de que los gobiernos regionales y locales son autoridades nuevas en este año. Y no solo ellos, sino también los funcionarios. Entonces, han demorado un poquito más de tiempo en el tema de toma de decisiones, en preparar los documentos para lanzar las obras por impuestos, pero creemos que hay muchos proyectos muy avanzados y en breve debemos tener más resultados. De los que se han adjudicado este año, tenemos importantes proyectos de salud, de irrigación y temas educativos, que son los principales que este año se han adjudicado. Y, digamos, el tema de obras que han sido importantes en minería, ¿tienes alguna que se haya dado hace poco? Hace poco tenemos... Un actor muy importante este año ha sido Antamina, por ejemplo. Antamina el año pasado trabajó bastantes proyectos con el gobierno regional de Ancash que este año han visto a la luz. Entonces, creemos que... Y Ancash es una de las regiones que más ha liderado este año. El 40% de los proyectos han sido adjudicados en Ancash. Ahora, ¿cómo por inversión podría acercarse un poco más a las empresas? Porque hay muchas empresas que todavía no están muy familiarizadas con el tema. ¿Qué labor están haciendo para poder un poco explicarles a las empresas de qué se trata esto y que lo puedan aplicar? Bueno, nosotros contactamos a los gremios y hacemos diversas actividades. Este año es un año particular. Nos hemos abocado la primera mitad del año al gobierno, digamos, al sector público, gobierno regional y local. ¿Por qué? Porque queríamos que ellos estén listos para que la empresa privada tenga proyectos de dónde escoger. Porque si íbamos, si motivamos mucho a la empresa privada, se iban a encontrar con unos funcionarios o autoridades que primero no habían decidido qué hacer y no tenían, digamos, los documentos listos para lanzar los proyectos. Esa tarea ya se ha consolidado en los ocho meses del año iniciales y a partir de septiembre hemos hecho ya algunos eventos con empresas. Uno que quiero mencionar es donde difundimos los cambios del decreto legislativo 1238 que se emitió, que ha dado importantes mejoras normativas a todo el marco de obras por impuestos. Incluso hemos hecho una mesa técnica hace una semana, pero ha sido solo con las empresas que han estado ejecutando obras por impuestos. ¿Por qué? Porque consideramos que ellos tienen una experiencia práctica y han podido aportar a estos cambios que se van a incorporar ahora en el reglamento del decreto legislativo 1238 que debe estar siendo emitido en las siguientes semanas. Correcto. Ahora, nos refieres que en años anteriores ha habido una mayor cantidad de obras por impuestos. ¿A qué se debe esta baja? Básicamente la curva de aprendizaje de los funcionarios de los gobiernos regionales y locales. Básicamente eso. Sí. Es eso. El cambio de autoridades no solo supone el darles a conocer de nuevo toda la norma, todos los beneficios, lo que pueden tener sobre todo en una coyuntura de reducidos ingresos para inversión como lo tienen ahora, porque el canon ha bajado. Sino también de ayudarles a decidir qué proyectos se hacen por obras por impuestos. Porque tú tienes varios gobiernos regionales y locales que dicen, sí, sí quiero hacer, pero en la decisión del acuerdo de consejo donde tienen que priorizar qué proyectos se pueden demorar, de verdad, bastantes semanas. No queremos piscinas. Sí, bueno, de hecho, tratamos de evitar eso a toda costa, de persuadirlos, porque igual ellos tienen ese poder de decidir, pero tratamos de decirles que si priorizan ese tipo de proyectos no van a encontrar una empresa privada que los financie, porque la empresa privada que entra a obras por impuestos no entra a generar una… Para el desarrollo de la población y no a… Así es. …excelente. Sí. Bien, Denise, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que nos has dado una visión exacta de las cosas y te esperamos en otro momento para poder conversar un poco más del avance y esperemos que el 2016 sea un año de muchas obras por impuestos. Sí, todos esperamos eso para el bien del país, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Bien, estuvimos con Denise Miralles. Pausa y regresamos. MinPro 2015, el evento minero de compras y logística más importante del Perú. Participe en la rueda de negocios entre mineros y proveedores del 25 al 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines. Haga negocios con el sector minero. Adquiera su stand en www.minproperu.com Bien, muy interesante la entrevista. Realmente son temas que tenemos que tocar hoy en día con respecto a la construcción, infraestructura, arquitectura, diversos temas que tenemos hoy en día. Hablando justamente de los temas importantes, tenemos la revista Perú Construye, revista líder del sector construcción e infraestructura, única revista con programa de televisión propio y además con evento propio Expo Arcon, participantes, por supuesto, en grandes eventos como Excon y Conexpo. También hablarles, por supuesto, de los temas que se han tratado en la revista Perú Construye. En esta edición se conocerán detalles de la construcción del puente mellizo Villena Rey en Miraflores, así como un informe de los ventiladores subterráneos. También tenemos los temas de las centrales hidroeléctricas de Cheves, así como diversos temas de infraestructura que son muy importantes hoy en día para el sector de la construcción. Por supuesto, mencionarles que el Grupo Digama viene organizando el evento más grande e importante del 2016 en lo que respecta a minería, Expomina 2016, un evento realmente importante que lo preside Eva Arias, presidenta ejecutiva de Compañía Minera Poderosa, con un consejo consultivo con los principales gerentes generales y CEOs del sector minero, un comité central de lujo. Por supuesto, esperamos más de 100.000 asistentes. Esto va a ser en septiembre del 2016, ya con nuevo gobierno. Rueda de negocios internacionales de PromPerú. Por supuesto, como siempre, nuestro premio Expomina a la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. Los foros internacionales. Si usted es proveedor del sector minero o quiere ser proveedor del sector minero, reserve ya un stand. Tenemos el 70% de stands ya reservados. Vamos a crecer de todas maneras. Y, de hecho, Expomina se está convirtiendo, cada edición, cada nueva edición se está convirtiendo en un evento referente, no solamente en la minería peruana, sino en la minería internacional. Bien, a nombre del Grupo Digama, les agradecemos por estar con nosotros y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Calanine.